La Aeronáutica Civil acompaña a Migración Colombia en el proceso de modernización y mejora para la atención a los viajeros en los puntos de salida y llegada al país del Aeropuerto Internacional El Dorado, con el fin de garantizar la seguridad en los puestos de control y prestarle el mejor servicio a los pasajeros que se movilizan desde y hacia destinos internacionales. El beneficio de este esfuerzo de encontrarnos, revisar nuestros aciertos, también nuestros errores, nuestras fallas que podamos tener es que sea el mejor servicio para nuestros usuarios, que cada uno de nuestros ciudadanos cuente con la certeza de que hay unas autoridades, una institucionalidad y un cuerpo privado también que nos acompaña en procura de lograr las óptimas condiciones de viaje. La Aeronáutica Civil